Hoy vengo, oh Señor, a clamarte con amor, ven a mi vida, llena mi ser. Ven y toma posesión de este pobre corazón, sana su herida, aplaca su ser. Y bueno, con mucho cariño para ustedes quiero compartirles el día de hoy esta parábola del rico Epulón y también del pobre Lázaro, que nos enseña a ser empáticos en el mal ajeno, a compadecernos, compartir lo que tenemos con los demás. Que nuestros ojos no hagan invisibles a quien tendría que ser visibles, porque si para nosotros a veces son invisibles esas personas, para Dios siempre son visibles. Y por eso quiere Jesús que nos pongamos sus ojos. Vamos a ir, espero que les guste este canto, que nos ayuden en dar de esos bienes, esa generosidad, a que se vuelvan estos una llave para entrar en sí. Vamos a ir. Había un hombre rico que usaba telas finas y banqueteaba todos los días. Un día en la entrada de su lujosa casa, Lázaro yacía cubierto de llagas, comía las sobras que caían de su mesa, al pico Epulón poco le interesa. Quien es invisible a nuestros ojos y del pobre se burla de sus despojos. Que no tienen compasión, tiene de piedra el corazón, se pierde del cielo hoy. La sala hoy goza del banquete del cielo, de Dios ha recibido el consuelo. Porque en vida han recibido males, y la mía en sus llagas los animales, comía las sobras que caían de su mesa, al pico Epulón poco le interesa. Quien es invisible a nuestros ojos y del pobre se burla de sus despojos. Que no tiene compasión, tiene de piedra el corazón, se pierde del cielo hoy. Epulón no hay grita en el lugar del tormento, y en el residuo ahora muerto. En el lugar del cielo, quiere abrigir, quiere abrigir, de sus faltas y tretas. Pero se va a la, si no escuchar a los profetas. No te acomodes Amada seguridad Dedícate el nombre de deshonrar Y eres imposible A nuestros ojos Y no puedes burlar De sus escopos Que no tiene compasión Tiene de piedra el corazón Se pierde del cielo Quien es invisible A nuestros ojos Y del nombre se burla De sus escopos Que no tiene compasión Tiene de piedra el corazón Se pierde del cielo Quien es invisible A nuestros ojos A nuestros ojos Y se burla el pobre De sus escopos Que no tiene compasión Tiene de piedra el corazón Se pierde del cielo y se puede decir que eres invisible a nuestros ojos y de toda segunda de sus desplazos que no tiene compasión tiene de piedra el corazón se pierde del cielo se pierde del cielo se pierde del cielo bien hermanos espero que este canto te haya gustado y llegue hasta tu corazón no se te olvide suscribirte a tu rincón preferido el rincón de Jesús bendiciones Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti permanezca para siempre amén hasta la vista hermanos que tengan buena semana amén 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 amén